Música El Estado Nuevo León Diga tu, yo, no me deja que para la vez que se vio, se quiera más ¡Gracias, Miquelmas! El que había de donde andaba Se me concedió a mi Llegan para ustedes, desde los Ramones Nuevo León, México México, la familia Flores La familia Flores Una sola misión, mantener vivo el gusto de la música roteña Es Flores, es un saludo de las personas que han sido para vivir ¡Gracias, Miquelmas! ¡Gracias, Miquelmas! Los Ramoncitos Iniciamos Y ahora, y aquí en adelante, continúa la tradición Los Ramones de Nuevo León 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 Porque hoy en su movimiento, ¿qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar al día, lo mucho que te aburrido. Si tú me dieras un beso, te llevas bien correspondido con tu salida y amor. Si las estrellas del cielo pudieran hablar al día, lo mucho que te aburrido. Si las estrellas del cielo pudieran hablar al día, lo mucho que te aburrido. Si las estrellas del cielo pudieran hablar al día, lo mucho que te aburrido. Si las estrellas del cielo pudieran hablar al día, lo mucho que te aburrido. Si las estrellas del cielo pudieran hablar al día, lo mucho que te aburrir. Si las estrellas del cielo pudieran hablar al día, lo mucho que te aburrido. Si las estrellas del cielo pudieran hablar al día, lo mucho que te aburrido. Si las estrellas del cielo pudieran hablar al día, lo mucho que te aburrido. Si las estrellas del cielo pudieran hablar al día, lo mucho que te aburrido. Si las estrellas del cielo pudieran hablar al día, lo mucho que te aburrido. Si las estrellas del cielo pudieran hablar al día, lo mucho que te aburrido. Si las estrellas del cielo pudieran hablar al día, lo mucho que te aburrido. Si las estrellas del cielo pudieran hablar al día, lo mucho que te aburrido. Si las estrellas del cielo pudieran hablar al día, lo mucho que te aburrido. Si las estrellas del cielo pudieran hablar al día, lo mucho que te aburrido. Esos dos al llorar lo sabía, ahora llorando triste alguna Eres triste, bella, es pura, eres dueña de todo mi amor Las teorías que tú me enseñaste, en la escuela aprendí sin cesar No los precios que había oresiste, nunca y nunca se me han de olvidar También te dé tu propia posición, siempre te at wärmt Ahora llorandoitos,ploying a la escuela aprendí para la edad Gracias.